El proyecto de formación de marinos mercantes es uno de los logros más importantes de la Autoridad Marítima Portuaria durante este año. Al menos 120 jóvenes han sido certificados y colocados en buques y cruceros. Tenemos compañeros que están en ferry del Mediterráneo, que son bartender, meseros, que están teniendo un salario de 1.200 dólares mensuales y los contratos son de ocho meses, renovables, descansan dos meses y posteriormente se vuelven a embarcar. Además fueron entregadas las declaraciones de cumplimiento de instalación portuaria para operar como puerto seguro internacional. A nivel de estándares internacionales debe de acreditar los puertos. Esto es importante para el tema comercial ya que la carga no se movería a nuestro país, no tendría como destino llegar los barcos a nuestro país si no contáramos con esta certificación de puerto seguro. También se desarrolló el plan UNSAR, que se aplicará en caso se registre una emergencia en alta mar. Nosotros ya tenemos el plan nacional de búsqueda y salvamento marítimo. Está ya en el proceso de validación y simplemente cuando ellos lo hayan validado, pues ya cada institución tiene las tareas definidas en caso ocurra un siniestro en el mar. Entre otros logros, la Autoridad Marítima Portuaria desarrolló la implementación del convenio internacional para prevenir la contaminación derivada por los buques. Mauricio Portillo, Telenoticia 21.